Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a este canal en donde aquí veremos ropa para gordita, mis amores. Como pueden observar, hoy le traigo cómo usar blazy siendo gorditas. Chicas, los blazy son prendas infaltables en nuestro guardarropa. Estos blazy pueden ayudar a las gorditas a crear una linda silueta. Se combinan, si gusta, con los jeans, con falda, vestidos, short, minifaldas, largas y cortas. Son para complementar tu look de una manera fácil y que se vean elegantes. Son perfectos para crear auficasual. En este video vas a ver variedades y estilos y colores de blazy a escoger. Pueden ser cortos, largos, lisos y estampados. Las gorditas pueden optar por colores rosa, rojo, amarillo, el color que mejor te favorece. Y también el negro, por supuesto. Chicas, los blazy tienen varias ventajas para vosotras. Y es que los blazy ayudan a estilizar la silueta o figura. También crea ilusión de una linda cintura y cadera más marcada. Tu busto lucirá súper perfecto. También nos potencia la silueta de una forma femenina y estructurada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!